La sede educativa El Piñal del corregimiento Puerto Venus del municipio de Nariño será reubicada. Tras la falla geológica que desencadenó un movimiento en masa en la parte alta y media de las microcuencas del río Venus el 15 de febrero del año 2018 y que generó una avenida torrencial que se llevó la escuela rural de la vereda El Piñal, la institución será reubicada gracias a un acuerdo que aprobó el Consejo Municipal de Nariño para la compra de un lote. Durante el año 17 estudiantes con el apoyo del padre Julio César Giraldo estuvieron estudiando a la intemperie a pesar de que el docente Juan David pudo gestionar carpas para proteger a los niños de primaria y secundaria. Sin embargo, este plástico generó un efecto invernadero provocando que los estudiantes se enfermaran de dolor de cabeza, mareos e incluso vómito. Ahora, con el fin de que los menores de la zona rural puedan recibir una educación digna, el Consejo Municipal aprobó el proyecto de acuerdo número uno, abro comillas, por medio del cual se concede al Ejecutivo de Nariño, Antioquia, la compra de un terreno para la reubicación y construcción de la sede educativa El Piñal de la institución educativa Puerto Venus, afectada por la avenida torrencial, cierro comillas. Asimismo, mientras se construye la nueva sede, la Administración Municipal envió dotación a los estudiantes quienes cuentan con los implementos necesarios para atender sus clases y recibir la alimentación del restaurante escolar.